hola hola que buenas tardes buenas tardes o buenos días se para ver cualquier hacerán a mí me vale ver qué cosas qué cosas de que probar de verga qué cosa cosa ahora la gente no está chingando a su madre que llovió mucho pero ya no ha llovido la gente verga bueno y por eso está enojada no es que cuánto cabrón viene quiere que el a tope vayan a la verga que tenga negocio que se baje lo que pasa que tú tienes la culpa porque eres eres muy muy que eres muy culera no 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 eres muy coqueta muy coqueta pues eres muy coqueta y entonces por los hombres pues se te van como como leones a la carne la verga y qué carne no va a ser la verga yo ya yo ya hay allá se para un carro ven bájate si tiene negocio bájate si no vete mucho a la verga oye dónde vas con esa blusa tan piedruda está bonita pues me las estoy poniendo porque ahí van a cada nueva cuando se mueran a la verga cuando se mueran quién o yo no digas que te queda buen rato a ti para vivir a poco estás jugosa asustame culebra panteón era la que estás jugosa tú sabes que si hay el rollo lo traes atrás atrás que hay una roya del culo estáis y nosotamos en calle domenica verga la ventamos en la vía pública señora verga que estemos en la vía pública me vale verga bueno pero por qué tan grosera pues tal voz que fue la chingata el tiempo se me anda atravesando la pinche mierda qué pasó que a ver cuentan no quieres aire para qué quiero área y todo lo que va a lo que va a lo que no quiere saber no quiero no quiero yo no quiero nada diaria la verga bueno vamos preguntando primero primeramente cómo amaneciste es el día de hoy no puedo bien hice mucho negocio le lavé las patas al güey yo me bañé tiré la basura la vez a colcha la de esa ropa que cargaba ayer y he hecho mucho negocio bueno perfectamente muy bien porque estás tan negativa este día porque hiciste mucho negocio o porque te cancelaron alguna cita o yo no sé ni qué verga chingar a su madre pero no precisamente tiene que ser con ellos una cita con de trabajo una cita de amistad que se yo tengo miedo caerme a la verga por qué caerte de dónde de la cama guía no pico en el doctor no lo que es porque te dio miedo no se hace la cara como como momia después a la verga no pero no no que te quedes pues ni que verga pero lo que pasa tiene uno que afloja unos 10.000 pesos a la verga pero no que tiene hombre pues tampoco te puedes dar ese gusto en tu vida hombre que gusta en tu vida ni que verga la verga para que te mire más joven a ese tono no ocupó no si lo que más se vale verga con todo respeto la manera de esta mala de esta manera la gente se se pinta el pelo y anda agarrándose las paredes de las hijas de su chingada madre y tú te pinta el pelo por clara de huevo y también te agarras de las paredes pues clara de huevo porque hay veces que me quiero caer me prendo donde sea y por eso y el 28 de éste va a ser día de la gente vieja que hizo su chingada madre para como quien verga por hay un montón de viejos y viejas que dejan de chorreales el puntillo aquí va a sonar la música mucho porque va aquí va a sonar la música es mucho porque hay más viejas que la verga porque no solamente que se quiten tú se quiten 50 años porque cuéntame porque la que no tiene 80 tiene 100 y la que no tiene 100 tiene 200 y tú cuántos años te tienes o yo tengo fíjate yo según soy del 1936 y yo conozco viejas que 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 aquí nacieron que aquí ya venían paridas y pero infante ya tiene 61 años que se que se que se mató y ellas no salen de 65 tan masculinas que yo oyes es un placer saludarte a ver qué quiero que tú me digas lo mismo bueno no puede ser cortes por una vez en tu vida conmigo a ver quiero que me digas es un placer saludarte quiero que me digas eso placer ¿cómo? qué placer y qué verga oyes ya los placeres ya pasaron a la moda aquí conmigo yo todavía no quiero que me digas es un placer saludarte hay mucha hormiga Gilberta ay si estás tú como como Juan Gabriel ay Lola la grande Lola Bertrán Lola la ranchera que esa mexicana nací yo yo te lo agradezco Lola hasta el día que me muera como no agarro un limonero y le dice así Gilberta gente interesada de verdad ay que los favores nunca se pagan Lola me acuerdo que yo ay dice la Lola Bertrán ay yo me acuerdo que fuimos al sur gente y veniste saca de Chihuahua acá a México a México y yo te encontré y el más pequeño del más grandecito eras tú Juan Gabriel y ahí que el J le compuso una canción Lola la grande Lola Bertrán Lola Bertrán y que Lola Bertrán y que Lola la verga y que Lola la verga esos son serruchos está bien pues uno uno no está vendido tampoco con aquel que le hace favores tampoco Gilberta es un placer saludarte ándale pues así es un placer para mí es que agarrártelo a ver quiero que me digas es un placer saludarte es un placer saludarte pero no con mucho cariño si no no así con cariño con cariño no no nunca he sido así no bueno que te salga un poquito más más sincero ah pues muchas gracias no 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 me ha cumplido lo que te estoy pidiendo ah que es un placer pero mírame 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 y dime es un placer gracias que me diste los 500 pesos ah ya cambió hasta a ver así como bailando así como oye el Toño dijo que iba a venir a las 11 no te vas a mover de aquí dice no le dije no tengo salida para ninguna parte ahora le dije yo te voy a esperar ahí el Toño 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 ¿por dónde anda ahorita? si entonces para más atrás ahorita pues yo ya sé si si el el por allá anda si dijo que estoy grabando dijo que el bien me había mandado a gracias al hijo de que me mandó un dinero pero un saludo para mi compa un saludo de parte de las famosas Gilbertona con un saludo muy especial también muy especial para Luis y su esposa y sus hijos así es a toda la familia así es a toda la familia con todo respeto gracias y también un saludo también muy especial para un gran amigo mío que se llama Javier Díaz Javier Díaz de Hermosillo de Hermosillo es el jefe Gilbertona es el jefe del departamento del departamento de las investigaciones de investigaciones de Hermosillo de Hermosillo Sonora Javier Díaz un gran chaval un buen amigo aquí te lo voy a traer en unos días más para que te salude para cuando vayas Hermosillo ahí los aludes y le mandes le voy a pegar la mordida le mandes mucho que mordida luego luego pensando en el dinero hombre pues es la fuerza que manda al mundo verdad mijito con Manuelito no mijo pues que no 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 dije nada no dije nada disculpa no me está discriminando caro caro de verga porque todo el tiempo me llevan discriminando que me tiene este que me tiene el otro que Manuelito no le vaya a decir grosería que me tiene el de Oaxaca que me tiene el de La Paz que me tiene el de Oaxaca que me tiene si iba a decir que mi compa Manuelito no le diga grosería y quien le está diciendo no es que yo pensé yo pensé no es que todo no porque porque mi compa no le gusta la grosería oye tan grande los niños ya si así es oye ahí está tu mamá yo ayer fui no estaba no estaba no déjate nomás no no pues llegué de paso si como siempre porque porque tú eres una mujer de paso no me estés tirando pedo no me estés tirando pedo primero primero estaban xingando mira, mira, mira mira, mira el ingato ay ay quépale viejón llegó a la visita no, vete a la verga ese viejo llegó a la visita este de la holga que se murió de cáncer viejón este llegó a la visita no es Adelaide usted no, no es Adelaide se llama Pancho se llama Pancho bueno, como podemos ver gente de aquí estamos descubriendo una primicia no, vete mucho a chingar a tu madre una primicia no, 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 no a la verga a la verga y eso que no soy para parar este 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 era querido lo besaba mucho porque estaba enamorado la holga bris que ya se murió en noviembre se murió el hoto hasta que lo queríamos conocer mi amigazo con razón detrás de ese andable el hoto con razón con la blusa piedruda y bien guapa vete mucho a la verga vete mucho a la verga fíjate que no ese es mi amigo saludo a la cámara ni vete a la verga que salude a la cámara es todo vete mucho a la verga todo vete con Gilberton eso veniste a la verga todo vete con Gilberton no, no, no eso, eso ay, ay, ay como, como yo, oye yo y la holga brisque trabajábamos ay, vieja espérame, espérame déjame decirte a la verga yo y la holga brisque trabajábamos con Juan Tista y yo le conseguí esa casa de renta donde es la carpintería y el hoto era tan pendejo que a todo mundo le daba golletes cerveza y luego las paconas de dólares y la holga brisque le daba el portafolio a este como tú se los das a los que trabajan contigo qué te parece dígese nomás yo trabajé con la con Juan Tista ya salí tu descubierta no, vete mucho a la verga ya no, no que descubierta ni que verga chifrale, chifrale a mí el pancho nunca me he interesado para que me meta a la verga estás pendejo tú estás pendejo ándale camión allá que no cabe no cabe no te pongas nerviosa no te pongas nerviosa me voy a poner vete a la verga mira que verga no te pongas nerviosa que no cabe el camión que ira como, como que ira no te pongas nerviosa